¿Cómo la seguridad permite cambiar una cultura operacional a través de las técnicas que tiene la seguridad y el liderazgo que puede tener el gerente del área de operaciones? Las técnicas son, por ejemplo, reportar, genera una cultura de confianza, de decir la verdad, de decir las cosas sin miedo, la cultura del liderazgo, del trabajo en equipo, el poder comunicar correctamente las lecciones aprendidas y eso aplicado a las actividades operativas permite tener una cultura sostenible en operaciones. La empresa se beneficia al tener un equipo sostenible que inmediatamente busca la mejora continua, al estar acostumbrado a observar, a mirar, rápidamente puede tener un pensamiento prospectivo y llegar a la innovación y a la mejora continua.